Choco busca una mamá. Choco era un pájaro muy pequeño que vivía solo. Como tenía mucha necesidad de tener una mamá, decidió buscar una. Pero, ¿quién podría hacerlo? Primero se encontró con la señora jirafa. ¡Señora jirafa! Dijo. ¡Usted es amarilla como yo! ¿Es usted mi mamá? Pero ella le contestó. ¡Lo siento! Dijo. ¡No tengo alas como tú! Entonces se encontró con la señora pingüino. ¡Señora pingüino! Exclamó. ¡Usted tiene alas como yo! ¿Será que usted es mi mamá? ¡Lo siento! Suspiró la señora pingüino. Pero a mí me gusta el frío y a ti el calor. Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera. Cuando Choco vio a la señora oso, supo que ella no podía ser su madre, porque no había ningún parecido entre él y la señora oso. Choco se sintió tan triste que empezó a llorar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Necesito una mamá! La señora oso se acercó para ver qué le sucedía a Choco. Después de escucharlo, le preguntó. ¿En qué reconocerías a tu madre? ¡Ay! ¡Estoy seguro que ella me abrazaría! Dijo Choco. Así, preguntó la señora oso y lo abrazó con fuerza. ¡Sí! ¡Estoy seguro de que me besarían! Dijo Choco. Así, preguntó la señora oso y le dio un beso muy largo. ¡Sí! ¡Estoy seguro de que me cantaría y me alegraría el día! Dijo Choco. Así, preguntó la señora oso y cantaron y bailaron. Entonces la señora oso le dijo. Choco, tal vez yo podría ser tu madre. ¿Tú querrías ser mi mamá? Preguntó Choco. ¡Pero no te pareces a mí! Yo tengo varios hijos que no se parecen a mí. ¿Quisieras ser mi hijo? ¡Claro! Dijo Choco y se rieron juntos. La señora oso invitó a Choco a su casa. Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora oso se salieron a recibirlos. La señora oso le presentó a sus otros hijos. Una llama, un cocodrilo y un cerdito. Se hicieron amigos, jugaron y comieron pastel. Al final de la tarde, la señora oso abrazó a todos sus hijos. Entre ellos, a Choco. Con un caluroso abrazo de oso. Y él se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era la señora oso. Y vivieron muy felices y contentos. Fin. ¡Gracias! ¡Gracias!